¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot como a vosotros os gustan. Antes de comentar este vídeo, muchos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo acerca de la actualización o si van a haber más actualizaciones y más DLCs para Dragon Ball Z Kakarot. Es normal, es un juegazo y la gente quiere hablar sobre este juego, comentar... De hecho nosotros actualmente tenéis que ver un vídeo que voy a hacer muy pronto. Estamos en la versión de Xbox. Estamos jugando en la Xbox Series X. Os voy a enseñar en un vídeo cómo funciona este videojuego, pero el vídeo de hoy no trata sobre cómo funciona en Xbox Series X. El vídeo de hoy trata sobre las actualizaciones y los futuros DLCs de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, el último Kakarot que salió fue para la Nintendo Switch, como estáis viendo aquí, la consola portátil de Nintendo, donde este juego ha sido realmente espectacular. Nosotros compramos la edición especial en PlayStation 4, donde se puede jugar también en PlayStation 5 y compramos una versión que es de Xbox One, como estáis viendo aquí, ¿no? Muchos me preguntáis, Mark, ¿Dragon Ball Z Kakarot va a tener más DLCs? ¿Más actualizaciones? Pues hoy ha salido una noticia mundial. Vamos a hablar de más cositas, ¿no? De más cositas en diferentes vídeos. No me da la vida para hacerlo todo, entonces este vídeo va a tratar del Kakarot. Y mañana hablaremos de la parte que a mí me parece del Dragon Ball Xenoverse 2 y de muchas más cosas realmente interesantes. Ha salido un vídeo en la página oficial de Dragon Ball donde, lo voy a poner, ¿vale? Donde ha salido el productor felicitando un año nuevo y donde ha dejado entrever que podrían haber DLCs en un futuro de Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Nosotros vamos a escucharlo para que lo veáis, ¿vale? Dice el lanzamiento del contenido de Scarlet Gamble del último DLC, el Guerrero de la Esperanza, así como el lanzamiento de la versión para el juego de Nintendo Switch. Vemos lo que hemos visto, se están divirtiendo todos jugando, todos en el equipo aquí lo darán todo de nuevo en este año. Así que espero que ustedes nos uniremos en un gran 2022 para Dragon Ball Z Kakarot. ¿Qué quiere decir que se una el equipo? ¿Qué quiere decir que el equipo se va a volver a unir para jugar a este fantástico juego? A esta obra maestra que es Dragon Ball Z Kakarot, como estáis viendo. Pues muy sencillo, gente, muy sencillo. Yo creo que esto significa claramente que va a haber más contenido para el Dragon Ball Z Kakarot en consolas. Va a haber bastante más contenido. Yo el mensaje lo entiendo claro. Entonces, ahora mismo sí que puedo decir que va a haber muchísimo más contenido para Dragon Ball Z Kakarot en este año 2022. Nos van a sorprender. También ha habido una noticia que ha causado sensación en la cual se dice que CyberConnect 2 en febrero va a anunciar un nuevo videojuego y que este va a ser realmente una auténtica pasada. Realmente lo creo, ¿no? Bueno, no sabremos si es un juego de Dragon Ball, lo hablaremos en un vídeo más adelante, pero sí que es verdad que CyberConnect el mes que viene va a presentar un nuevo videojuego. Puede ser Dragon Ball, puede ser Naruto, puede ser cualquier cosa. Yo este vídeo quería hacerlo, por eso hoy tenía un episodio de Xenoverse 2 para subir, pero quería hacer este vídeo. Los nuevos DLCs del Dragon Ball Z Kakarot que los iremos viendo aquí más adelante y despediros con este Gohan chiquitito que como estáis viendo, me estoy completando la historia en Dragon Ball Z Kakarot en Xbox porque no la tenía completada y tengo muchísimas cosas por descubrir aquí. Más adelante haremos un vídeo sobre cómo funciona Dragon Ball Z Kakarot en Xbox Series X, ¿vale? Quiero ver cómo funciona el juego en Xbox Series X, quiero enseñároslo a todos vosotros. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar aquí, por apoyarme, por compartir los vídeos. Últimamente no tengo tiempo de grabar todos los vídeos que a mí me gustaría, pero saber que estáis ahí es un enorme placer y es una auténtica locura. Gracias por estar ahí y nos veremos de nuevo en Dragon Ball más adelante. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao! Por cierto, deja tu like, activa la campanita y sígueme en el canal secundario que la gente lo está haciendo y estamos haciendo realmente vídeos excelentes. Nos vemos mañana con contenido del Dragon Ball Xenoverse 2 y más noticias. Muchas gracias y hasta mañana. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!